o la creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré dos soluciones para cuando nos aparece android se está iniciando optimizando aplicación para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas dos soluciones te puede ayudar a reparar este error para aquellas personas que de repente no les llega a servir este vídeo debajo del vídeo les voy a dejar otras soluciones que muchas personas me lo han agradecido pero esta vez les traigo otras diferentes entonces la primera solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a buscar la opción que dice aplicaciones dentro de aplicaciones vamos a buscar por la letra g de gato la que dice google play store la más seleccionar y de allí vamos a darle a los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y le damos en desinstalar actualizaciones cuando le deja allí en desinstalar actualizaciones observas para ver si el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esta manera vamos a ir a menú ajustes aplicaciones de allí vamos a buscar por la letra g la opción que dice google entonces de allí le vamos a dar en los tres puntos arriba desinstalar actualizaciones de allí le vamos a dar en donde dice esforzar cierre le damos a aceptar luego de darle en aceptar van a darle a esta opción que dice desactivar y después le dan en la opción desactivar aplicación si en dado caso no te llega a aparecer la opción que dice desactivar acá vamos a buscar la aplicación o el logo de la aplicación en tu menú y les vamos a mantener el dedo presionado y de allí como estamos observando nos va a aparecer la opción que dice desactivar cuando hayas hecho eso entras de nuevo e intentas para ver si el problema se soluciona